31 de marzo de 2021, pues usted sabe que todos los actos religiosos marcados hoy por medidas sanitarias debido a los contagios del COVID-19. Falta de recolección de basura, denuncian habitantes de la colonia Santa Emilia allá en Izalco. Dicen que a partir del resultado electoral, pues el Consejo Municipal, imagínense, dejó de recolectar la basura. Esto genera precarias condiciones de higiene. Por favor, al alcalde municipal de Izalco todavía debe, según la ley, ejercer la función para la que fue electo hasta el 30 de abril. Así es que están reclamando los habitantes de la colonia Santa Emilia que no les recolectan la basura. Esta mañana de miércoles, a nombre de Miguel Figueroa en la consola de sonido, una amiga y servidora Nerima del Reyes, le acompañaremos en punto de vista. Y nuestra invitada especial, la directora del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, la doctora Nathalie Larreinaga. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a la KL, doctora. Un gusto. Buenos días. Un gusto. Muchas gracias por tenerme aquí esta mañana y poder, pues, mandar un mensaje a la población. Así es. Queremos este miércoles santo dar a conocer a través de nuestro programa Punto de Vista, doctora, todo este trabajo que han venido desarrollando. Desarrollando. Afortunadamente, tenemos un periodo vacacional en el que podemos ir a hacer algún tipo de turismo, pero hay condiciones especiales. Y ustedes se han encargado de estar desarrollando distintas inspecciones. ¿Cuál ha sido el resultado, doctora? ¿Es el que esperaban o realmente todavía hace falta que nos compenetremos, tanto quienes hacemos turismo como los que están trabajando en los sitios turísticos? ¿Cómo debemos aplicar las medidas sanitarias, doctora? Sí, bueno, realmente estas inspecciones es un esfuerzo más que el gobierno de forma articulada está realizando, ¿verdad? Somos diferentes instituciones que participamos. Está Fosalud, el Ministerio de Turismo, Gobernación, igualmente los bomberos nos han estado acompañando. Y realmente es un trabajo muy completo el que se hace porque no solo verificamos en el caso de Fosalud la parte de los espacios libres de humo de tabaco, que es una de las normativas que la ley nos obliga a verificar, sino que también el hecho de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Que desde septiembre del año pasado, pues se nos dio el mandato de estar verificando en los diferentes establecimientos y comercios donde la población asiste. Asimismo, bomberos se encargan de verificar, no sé si se han fijado la parte de los incendios que se están dando, ¿verdad? Muchas veces estos incendios son porque los lugares no cuentan con las debidas, digamos, normativas para evitar, por ejemplo, cortocircuitos, sobre todo en las partes de las cocinas, o a veces hay una sobrecarga eléctrica en ciertas áreas de estos establecimientos, ¿verdad? Entonces, en parte para poder evitar y dar recomendaciones a los diferentes comercios y evitar incendios, porque últimamente creo que hemos estado viendo las noticias, ¿verdad? Es decir, que las inspecciones son bastante amplias, doctora, además de vigilar el cumplimiento de medidas y protocolos sanitarios, también, por ejemplo, este aspecto de que tengan las condiciones adecuadas los establecimientos en conexiones eléctricas. Claro, es que venimos a ver que realmente es una serie de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Salud se encarga de ver la parte también de manipulación de alimentos. Sabemos que muchas veces las enfermedades gastrointestinales y sobre todo en este periodo de vacaciones, muchas veces se disparan, ¿verdad? Y esto es debido al mal manipuleo de los alimentos, a que, por ejemplo, en las cocinas no se utiliza una rejía para poder sostenerse el cabello y que no caigan los alimentos, el uso de guantes. Muchas veces nos encontramos que las personas en las cocinas, es comprensible, pero al mismo tiempo se debe de comprender que hay que utilizar mascarilla. A pesar que estamos cocinando y estamos en un ambiente, pues, caluroso, pero hay que utilizar siempre la mascarilla porque, pues, estamos manipulando alimentos que a la larga, pues, van para otro consumidor. Imagínense, no es lo mismo estar cocinando algo, por ejemplo, que está hervido, a estar haciendo, por ejemplo, ensaladas. Porque, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una ensalada, eso no va a pasar por ningún tipo de cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, directamente va al consumidor. Y si la persona que está manipulando este alimento no está utilizando sus guantes, su mascarilla, su rejía, pues, ahí podemos tener no solo contaminación por COVID-19, sino que también el hecho de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Gastrointestinales, intoxicaciones, etcétera. Entonces, eso sí, realmente cuando hacemos inspecciones es algo bastante amplio, ¿verdad? Que no solo conlleva las medidas de bioseguridad, que ya de por sí son obligatorias de cumplir, sino que también las otras, este, digamos, funciones que hemos estado diciendo. En el caso de los espacios libres de humo, que es sumamente importante, a veces la gente dice, ¿y qué es eso de espacios libres de humo? Pues, que definitivamente no hay ningún lugar, aunque sea abierto, donde esté permitido que alguien esté fumando, ¿verdad? Y llámese fumando cualquier tipo de cigarrillo, vapeo o dispositivo que esté, pues, dando humo en lo que es el ambiente. No está permitido, independientemente de qué tipo de dispositivo sea, doctor. Independientemente, porque, mire, y además en esta época que estamos de pandemia, imagínese, es sumamente complicado ver que todavía hayan personas que estén, por ejemplo, fumando, o estén vapeando, para eso hay que quitarse la mascarilla. La mascarilla, eso. Empecemos por ahí, ¿verdad? Que eso no debería de estar permitido precisamente por el simple hecho, que si usted está haciendo eso, ya se quita la mascarilla por bastante tiempo, está exhalando, ¿verdad?, un humo que probablemente pueda llevar este COVID, si la persona es asintomática, y pues, a ver, la realidad es que no queremos eso. Otra cosa, el hecho de los incendios. Fíjese que, pues, está comprobado que en muchas ocasiones estos incendios pueden ser debido a que se tira colillas de cigarrillo. O sea, la gente fuma, no termina de apagar la colilla y solo la tira. Entonces, muchos incendios son debido a esto. Entonces, es una serie de situaciones que deberíamos de tomar en cuenta, pues, no solo para nuestro cuido, sino que también el de la comunidad. Estos incendios, a la larga, pues, son sumamente dañinos para el ecosistema, y pues, para todos, imagínense nuestros pulmones, ¿verdad?, que se están acabando a causa de tanto incendio, y realmente muchas veces es por la irresponsabilidad de las personas que no se ponen a pensar en los daños que pueden ocasionar por todo este tipo de acciones. Y en las inspecciones que han realizado, doctora Larreinaga, ¿qué porcentaje de establecimientos están cumpliendo estas medidas? Y a veces también, ¿cómo medir la responsabilidad de los visitantes, de los clientes? Sí, bueno, por ejemplo, hay que diferenciar, ¿verdad?, los establecimientos, por ejemplo, turísticos, establecimientos que son al aire libre, definitivamente ahí se ve que las medidas de bioseguridad normalmente se cumplen, ¿verdad?, con, digamos, con las recomendaciones establecidas, y el lugar lo permite. ¿Por qué? Porque si uno se fija, si es, por ejemplo, en un lugar que tiene un jardín amplio o un lugar al aire libre, generalmente las mesas están con el distanciamiento que se está recomendando. No así pasa, por ejemplo, en lugares donde se consumen bebidas alcohólicas. O sea, hay que hacer una diferencia en ese aspecto, porque, por ejemplo, si hablamos de un local donde es comida familiar, o incluso comida rápida, nosotros vemos que sí, ¿verdad?, el cumplimiento. Hay un cumplimiento bueno de las medidas. Y lo permite, el mismo establecimiento, el mismo, digamos, fin del consumo del mismo. Ustedes ven que, por ejemplo, las áreas infantiles están cerradas. Sí, continúan cerradas. O sea, eso ayuda bastante. Además, tienen separadores entre una mesa y otra, y eso se cumple. Sin embargo, cuando se visitan lugares donde hay consumo de bebidas alcohólicas, no vemos eso, ¿verdad? Ahí se suele, por ejemplo, unir mesas. Cuando van varias personas a consumir alcohol, generalmente, pues, se quitan la mascarilla y no se la vuelvan a colocar, porque, pues, están mucho tiempo consumiendo bebidas alcohólicas. Y, pues, obviamente, este... El retiro de la mascarilla es prácticamente durante todo el periodo que están ahí, que a veces son horas. Sí. Y cuando van jóvenes que tienden a no cumplir la cuestión de los clústeres, ¿verdad? Ellos van con un grupo de amigos, pero allá en el calor de la noche y todo, se pasan a otro grupo de personas que están en otra mesa, socializan de esa forma, y ahí definitivamente ya no están utilizando la mascarilla. Y, pues, los dueños de los locales realmente se lo piensan dos veces para irles a llamar la atención. Primero, porque ya están bajo los efectos del alcohol. Segundo, porque, pues, sí, o sea, la naturaleza del comercio da para eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí, definitivamente, es el autocuido. O sea, si nosotros no tenemos esa conciencia que vamos a llevar el virus a la casa, que probablemente la persona por su edad, porque no tiene todavía enfermedades crónicas, pues, puede ser que pase la enfermedad más leve, pero le va a llevar la enfermedad a la mamá, a la abuelita, a otros familiares, y realmente esa conciencia, creería yo, que es la que nos falta. Y, pues, últimamente se ha bajado un poco la guardia en ese aspecto, ¿verdad? La parte de los jóvenes, la parte de estos lugares donde se consumen bebidas alcohólicas, ahí realmente sí, por mucho que el dueño quiera cumplir, porque realmente usted entra y ve, ¿verdad?, que se toma la temperatura, que tiene su... Los paneles para desinfectar calzados. Sí, tienen todo eso, pero ya en la misma actividad propia del establecimiento, ese... Se rompe ese protocolo. Ese es el problema, de que hay un... ese... que se ve que hay una falta ya de cumplimiento, pero es del mismo cliente, ¿verdad?, que ya... y no le gusta que se les diga, mire, por favor, utilice la mascarilla, póngase a casa allá, se pierde totalmente eso. Y, bueno, y también en aquellos lugares donde no hay un respeto del aforo que debería de tener de número de personas, ¿verdad?, que hay lugares que, pues, sí, como usted sabe que hemos pasado periodos cerrados, ¿verdad?, entonces muchas veces hay ciertos comercios que privan más el hecho de que... de que lleguen los clientes y no les ponen un límite, en lugar de ponerse a pensar que definitivamente, pues, están ocasionando, pues, que se promueva una aglomeración de personas que al final es dañino, pues, para todos. Debemos comprender con toda esta explicación que nos da, directora, que estos centros, los bares y todos estos establecimientos donde se consumen bebidas embriagantes y donde hay actividad nocturna es quizás donde se está rompiendo más el protocolo de sanidad para la prevención de contagios. Podemos comprender que los restaurantes, hoteles incluso, están ahora, según el resultado de estas inspecciones, dando un alto cumplimiento a las medidas. Sí, sí, realmente se nota la diferencia, ¿verdad?, entre un tipo de establecimiento y otro, en los cuales, pues, definitivamente, si hay un cuido del cliente y del mismo establecimiento y hay otros que definitivamente, pues, digamos, ya como que se les olvidó que estábamos en pandemia. Sí, el autocuido es el que está fallando y esto puede tener una repercusión. Las inspecciones, directora, van a continuar. Usted dice un trabajo muy amplio. ¿Van a mantener siempre esta línea del movimiento turístico para seguir verificando el cumplimiento de los protocolos sanitarios? Sí, por supuesto, mientras esté la pandemia, ¿verdad?, vamos a estar ahí presentes. Ahorita ya llevamos casi alrededor de 900 inspecciones desde septiembre del año pasado que empezamos con esta actividad y efectivamente, pues, vamos a continuar realizándolas. Pensamos que es una medida que ha sido efectiva realmente porque al final los mismos comerciantes pues ya se van acostumbrando que lleguemos, ya no es una cosa que lo vean rara, ¿verdad?, sino que realmente colaboran mucho cuando nosotros llegamos en el sentido que saben que es para el bien de todo, ¿verdad?, de la comunidad, de sus clientes, de su negocio. Entonces, o sea, hemos recibido una buena aceptación de parte de todos los dueños de establecimientos y creería yo que también la población sabe que no es por molestar que lo estamos haciendo sino que estamos cuidando su salud. Claro, y ahí, por ejemplo, también, no se descuida, usted nos decía el trabajo de la atención de salud, recomendaciones también para la manipulación de alimentos. ¿Han detectado incumplimiento en estos casos? Sí, 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 definitivamente que eso ya es una parte que ya le compete sobre todo a la parte de inspección de sanidad del Ministerio de Salud. Pero nosotros cuando ellos no nos están acompañando les mandamos un reporte, ¿verdad?, sí, muchas veces, por ejemplo, en las cocinas, vuelvo y repito, depende mucho el tipo de establecimiento, ¿verdad? Hay unos establecimientos en que usted entra a la cocina y los alimentos están en el suelo, entonces, directamente, eso, pues, no es adecuado, no es adecuado, ¿verdad? También, hemos recibido denuncias, también, a veces, las personas, pues, ya nos empiezan a hablar, ¿verdad?, y nos ponen quejas de diferentes situaciones, no solo de la bioseguridad, sino que nos dicen, mire, doctora, fíjese que me hizo daño, me dio diarrea, ir a tal establecimiento, vamos, verificamos y efectivamente, hay un descuido, sí, por ejemplo, la mascarilla, eso es una cosa que nosotros observamos en la gente de cocina, que cuando ven que entramos, ¿verdad?, al establecimiento, como que a la carrera van y se ponen la mascarilla y se la ponen al revés, entonces, ahí nosotros notamos que lo están haciendo y además, se nota que la mascarilla está nuevita, o sea, que se la acaban de ir a sacar de una caja, otras veces, cuando tal vez no se han dado cuenta que vamos a entrar, la mascarilla en el cuello o en la cabeza, ¿verdad?, entonces, ahí es donde notamos que efectivamente lo hacen en el momento que se les puede llamar la atención, pero no es una práctica habitual y eso en la cocina es sumamente frecuente y lo que nos dicen es el calor, el calor, pero es que, pues sí, también tratamos de que comprendan que hay que primar la salud, ¿verdad?, entonces, sí, sí, definitivamente las áreas de cocina son las áreas más delicadas con respecto a la manipulación de alimentos. Por favor, tenga cuidado, hablamos hoy con la directora del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, es una de las instituciones que están trabajando en este plan Verano Seguro 2021 y como nos explica, han estado desarrollando la verificación para que se cumplan las medidas sanitarias a fin de evitar más contagios de COVID-19, además, nos va a explicar la directora de FOSALUD cuánto personal está trabajando en áreas de atención, sabemos que hay clínicas de FOSALUD que también están brindando su servicio en esta temporada de la Semana Santa. En nuestra transmisión noticiosa, infórmese bien, infórmese con la poderosa radio cadena YSKL, me llamaban de la colonia La Flores, a través del 22-24-08-88, esta colonia La Flores, el doctor Nacatepeque, dice que tampoco la municipalidad ha brindado el regular servicio de recolección de basura. Así es que los alcaldes que perdieron los comicios, parece, están descuidando este servicio que, de acuerdo con la ley, es parte de su función a cumplir, como es la recolección de desechos sólidos, denuncias que recibimos aquí en KL, de habitantes de la colonia La Flores, allá en Tonacatepeque, y también de habitantes de la colonia Santa Emilia, en Izalco. Vamos a esta pausa, 7-25. Con 33 minutos, miércoles santo, 31 de marzo. Por favor, no olvide su mascarilla si va a salir de casa y evite las aglomeraciones innecesarias. Por este medio, avisamos a familiares y amigos de quien en vida fuera doña María Julia Zúñiga, que ella falleció. Sus restos son velados en funeraria a la auxiliadora en la ciudad de Santa Tecla y nos decía que hoy será su familiar, nos comentaba que hoy será su entierro a las 9 de la mañana. Así es que avisamos a amigos y familiares de quien en vida fuera doña María Julia Zúñiga, que ella falleció. Sus restos velados en funeraria a la auxiliadora de Santa Tecla y hoy a las 9 de la mañana será su entierro en el cementerio general de esa localidad. Continuamos nuestro punto de vista hoy con la directora de Fusalud, la doctora Nathalie Larreinaga, todo el personal de salud, doctora, trabajando, brindando su servicio. ¿Cuántas unidades están habilitadas y cómo se ha preparado el personal para atender este periodo vacacional? Sí, bueno, Fusalud se activa en este periodo de vacaciones, ¿verdad? Tenemos 199 establecimientos, de los cuales 166 son unidades de salud comunitarias, ¿verdad? Que están distribuidas a nivel nacional. Además de eso, tenemos 20 hogares de espera materna, 12 oficinas sanitarias internacionales y un centro de atención de emergencias que se encuentra en San Martín. Entonces, estos son los establecimientos que están brindando servicios en periodo vacacional y pues para las personas que tengan algún tipo de emergencia pues saben que pueden hacer uso de ellos. Además, el sistema de emergencias médicas, ¿verdad? Que son las ambulancias que también están 34 circuitos activos, ¿verdad? A nivel nacional atendiendo todas estas emergencias. Ya no solo son traslados de pacientes con sospecha de COVID, sino que también accidentes de tránsito y otras emergencias que se puedan suscitar. Esto de los traslados desde un principio Fosalud ha estado muy involucrado en los traslados de pacientes con COVID. Se cuenta con todos los trajes y los insumos de bioseguridad para el personal, doctor. Sí, fuimos los primeros en activarnos. Bueno, realmente los primeros fueron la Oficina Sanitaria Internacional del aeropuerto, ¿verdad? Que cuando en aquel momento se cerró el aeropuerto y se recibieron los primeros viajeros, ¿verdad? Que venían de Europa, que se decidió hacer pues que estuvieran en centros de contención, fueron los, el personal que tenemos en el aeropuerto de Comalapa, los primeros que se activaron y pues posteriormente nuestro personal del sistema de emergencias médicas que pues empezó a hacer traslados de pacientes que incluso en aquel momento todavía no se sabía si eran COVID, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro personal fue el primero en activarse realmente en esta pandemia y pues es un personal bastante pues comprometido, ¿verdad? Con la salud de los salvadoreños. Veinte hogares de espera materna, nos dice la directora de Fosalud. Estos están habilitados porque como sabemos los partos se atienden en cualquier momento, directora. ¿Qué servicios se prestan en estos hogares? Sí, estos hogares están abiertos veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días. Para esto pues tenemos más de ochenta licenciadas materno infantiles, ¿verdad? Que están capacitadas y certificadas, ¿verdad? En diferentes áreas de atención a la niñez y pues están abiertos como usted efectivamente dice para un parto no hay hora ni fecha. Entonces, pues definitivamente nuestros hogares de espera están distribuidos en áreas pues de de difícil acceso para otro tipo de población. Asimismo, pues en aquellos lugares donde pues hay población que consideramos de riesgo, ¿verdad? Para poder asistir a a un hospital, lo que tratamos de evitar en los hogares es que se den partos fuera de de los hospitales, tratamos de que la persona pueda llegar a tiempo, permanece ahí, puede llegar quince días antes de su fecha de de parto. Sí. Está monitorizada por personal cualificado, en este caso una licenciada materna infantil que está veinticuatro horas pues pendiente de las mujeres que estén ahí en ese momento. La familia la puede llegar a visitar, ¿verdad? Pero ella pues está ahí con todos los servicios necesarios y en el momento que ya se ve que faltan horas para el parto pues ahí se traslada al hospital más cercano. Ya tenemos pues una coordinación para que se pueda dar el parto de forma pues efectiva y saludable. Me decía que tienen además todo este proceso de estimulación también en los hogares. Esto es como parte de ir preparando el alumbramiento, doctor. Sí, con la nueva administración ¿verdad? Sabemos que tenemos el programa este que viene desde el despacho de la primera dama Crecer Juntos que va enfocado al cuido del embarazo y de los de los primeros años en la vida de una persona hasta los siete años. Entonces en ese sentido los hogares de espera materna digamos reunían los requisitos para poder implementar el programa de estimulación temprana que muchas personas quizás no sabrán que es estimulación temprana otras sí ¿verdad? Pero realmente son servicios que anteriormente estaban pues prácticamente solo para personas que pudieran pagarlo en el sector privado. Era cuando veíamos que las mujeres embarazadas se ponen a hacer ejercicio se pone les ponen música al bebé se le hacen sonidos se les puede pues hacer ejercicios y hacer una serie de situaciones que hagan que el bebé dentro del útero pues pueda tener ese tipo de estimulación necesaria. Y fisiológicamente esto ayuda mucho. Está científicamente comprobado ¿verdad? Que este vínculo madre-hijo y incluso padre-hijo ¿verdad? Porque también incluimos al padre por supuesto que sí este que el padre pues también pues estimule ayuda a la estimulación le hable al bebé ¿verdad? Y muchos pues pues cuentan ¿verdad? Que cuando el bebé nace ya reconoce la voz del papá la voz de la mamá porque desde el momento que empieza a hacerse la estimulación normalmente se dice que a las 20 semanas de gestación es un momento ideal para empezar a hacer pues la estimulación y esto ayuda a tener pues un parto en mejores condiciones a este vínculo madre-hijo además se dan charlas de lactancia materna etcétera. Ya cuando el bebé nace pues también necesita una estimulación ¿para qué? para que se vaya desarrollando todos pues todos tus sentidos de forma adecuada y rápida no sé si ha observado que a veces por ejemplo sobre todo en el campo se observa que los bebés a veces están como dormiditos como que nunca están activos pero eso es un bebé que no está siendo estimulado adecuadamente la estimulación implica una serie de factores este hacer ejercicio con él acariciarlo hablarle la lactancia este mostrarle colores mostrarle luces mostrarle sonidos entonces todo esto va como disparándole todos los sentidos ¿verdad? entonces usted puede observar muchas veces bebé ¿verdad? por ejemplo un bebé de ciudad lo va a observar que está como más estimulado que un bebé por ejemplo en el campo porque no le hablan porque no lo tienen pero aquí juega un papel importante doctora disculpe como una orientación también del personal médico que atiende digamos a la mujer pre nacimiento ¿verdad? sí claro porque bien bonito le digo cuando se les explica a las madres ¿verdad? la importancia de esto y ellas lo hacen lo ponen en práctica y mire para esto no se necesita gastar casi todo lo que se utiliza en estimulación son cosas que se pueden hacer con cosas de casa ¿verdad? les decimos a veces bueno vamos a meter unas semillitas en un vasito y ya podemos hacer como para hacer sonidos se lo va a poner primero en un lado del oído del bebé después se lo pasa al otro le va a hacer movimientos para que los ojos también pues puedan ir viendo diferentes localizaciones y así sucesivamente y la verdad que al final lo que vemos es que vamos teniendo pues niños más desarrollados ¿verdad? este psicológicamente y mentalmente el cerebro de los niños está cuando están recién nacidos van haciendo una serie de conexiones rapidísimas y estas conexiones se logran hacer en la medida que usted estimule al recién nacido ¿verdad? y eso es lo que a veces si no se le explica a los padres este no lo hacen pero no lo hacen porque no saben todo el valor que esto tiene así mismo pues también estamos abriendo centros recolectores de leche ¿qué quiere decir esto? los centros recolectores de leche son aquellos en los cuales una madre verdad que ha dado a luz puede donarnos leche materna para aquellos niños que no por alguna razón pues su madre no le puede dar leche materna y entonces ¿cuáles son los recién nacidos que más se ven beneficiados de esto? los que son de bajo peso por ejemplo imagínese una madre tiene una complicación en el parto en el hospital entonces está sedada está con antibióticos endovenosos esa madre no está en ese momento dándole leche materna y ha tenido un niño tal vez de bajo peso que ha sido prematuro estos niños se ven altamente beneficiados con la leche materna entonces por eso en los hospitales en ciertos hospitales hay bancos de leche ¿en cuáles hospitales hay estos centros de recolección de leche doctora? bueno los centros recolectores se pueden hacer tanto en unidades de salud como y en este caso hogares de espera porque nosotros lo que hacemos pero los bancos son diferentes ya el banco es el que ya le va a preparar ya las últimas cosas para ya tener la leche y mandarla y dársela a la madre que generalmente está hospitalizada porque son mujeres que por su condición de salud no pueden dar leche materna a los niños en este caso nos encargamos como la sangre como usted dice banco de sangre entonces usted lo da en aquellas condiciones en las cuales por alguna razón necesita salvar la vida con la donación de sangre en este caso es donación de leche entonces claro tiene que también captar donadoras porque si eso le iba a preguntar que como hacen para captar a las donadoras de leche los hogares permiten eso porque como ya hay un acercamiento desde que la mujer está embarazada entonces las licenciadas les dan charlas les explican primero la importancia de la leche materna para su bebé y después de eso le dicen y si usted tiene a bien también donar leche para otros niños que no tienen esta suerte de tener la leche de su mamá entonces pues usted puede donar y hay muchas mujeres muy altruistas le digo que eso es maravilloso ¿verdad? porque realmente están donando vida sí están donando vida voy a hacer un paréntesis informativo porque me están reportando acá un accidente de tránsito en la carretera de oro ha ocurrido esta mañana según el informe y ocurrió cerca del puente San José esto es en Sollapango los involucrados son una ambulancia de la alcaldía de Santo Domingo y un vehículo particular prácticamente quedó uno de los vehículos sobre el separador central y esto origina lentitud en el paso vehicular en ambos sentidos viniendo de Sollapango a la altura del puente de la colonia San José como para quienes van en el sentido hacia el norte de San Salvador precaución por este accidente de tránsito en punto de vista hablamos con la directora de Fosalud Nathalie Larreinaga doctora ahí en las atenciones ¿han visto algún incremento de padecimiento en los registros de la consulta que están llevando a cabo las clínicas de Fosalud en este periodo? Sí, bueno las que tenemos en primer lugar son las infecciones respiratorias y pues englobamos todas las infecciones respiratorias que pueden consultar no solo estamos hablando de pacientes sospechosos de COVID porque ya sospechosos de COVID lo ponemos como sospechoso COVID sino pues aquellos catarros aquellas infecciones de la vía respiratoria superior es verdad que se pueden estar presentando eso generalmente siempre es de las primeras causas de consulta independientemente la segunda enfermedad de diarreica gastrointestinales lo que decíamos verdad la compra de alimentos que han sido pues manipulados de forma inadecuada en esta época se presta mucho porque usted sabe que la gente compra muchas cosas en la calle este se compran mucho mucha fruta si verdad mucha fruta que muchas veces no está bien lavada entonces pues tenemos diarrea y enfermedades gastrointestinales y en tercer lugar pues enfermedades transmitidas por por mordedura de animales verdad entonces en este caso las personas consultan porque hay que descartar que no necesitan la vacuna antirrábica verdad dependiendo el tipo de animal que aunque cualquier mordedura es bueno consultar definitivamente deben de consultar porque muchas veces las personas pues no saben diferenciar qué tipo de animal los ha mordido o si este animal es transmisor de la rabia y entonces en este caso pues nosotros aplicamos la vacuna si fuera necesario verdad cuando vemos este tipo de situaciones también tenemos en cuarto lugar los accidentes de tránsito verdad que sabemos que se han estado dando cuando son leves pues acuden a las a la emergencia de las unidades de salud y si se han estado observando verdad tanto de motociclistas como accidentes hasta ayer iban 12 personas fallecidas en accidentes exactamente y nos preocupa porque como repito muchas veces es porque la persona pues distracción al volante en primer lugar verdad pero también el consumo de bebidas alcohólicas pues es una un factor que predispone a que se pueda dar un accidente de tránsito entonces si nos preocupa porque este no debería de ser verdad debemos de cuidarnos cuidar a la familia tener un periodo de descanso verdad no solo es salir sino que también descansar estar con la familia y pues no queremos que al final de la semana este hayan familias que estén pues sufriendo por la pérdida de familia si es importante que tomen en cuenta estas recomendaciones y no comer esas excesivas cantidades de alimentos porque la comida es para que la saboremos la disfrutemos pero cuando comemos esas cantidades doctora sacrificamos nuestro proceso digestivo si incluso bueno se puede dar también intoxicaciones verdad cuando a veces incluso comemos comidas que no no comemos habitualmente verdad y tenemos ese antojo de comer alguna comida a veces hasta exótica entonces y terminamos pues malos de salud se vacunó ya el personal de Fosalud doctora estaba revisando aquí que el ministro Francisco Aladía ha dicho que un total de 99.855 salvadoreños han sido vacunados hasta la fecha entre ellos fíjense el personal de salud elementos de seguridad y los profesores que ya están siendo vacunados si nos vacunaron hace tres semanas aproximadamente todo el personal de Fosalud verdad entonces quienes no se vacunan los que no quieren vacunarse verdad hay que decir que esto es o sea no es obligatorio siempre la persona pues firma un consentimiento informado que es uno de los pasos en el proceso de vacunación se le explica verdad este todas las situaciones que se puedan presentar y pues ya queda en la persona si se vacuna o no y hay personas pues que han decidido no hacerlo doctora hay también otra atención que ustedes brindan no sé si en este periodo vacacional está habilitado pero es el centro de atención y tratamiento de las personas que fuman son centros de prevención y tratamiento de adicciones de adicciones en general no solo fumado ahí tratamos adicciones de todo tipo verdad al tabaco al alcohol y a droga verdad entonces este no en periodo vacacional hoy no está funcionando pero pero si atienden de lunes a viernes verdad a nivel nacional en los diferentes centros donde están localizados Santa Ana San Miguel este San Vicente en San Salvador que tenemos uno y próximamente vamos a abrir otro donde funciona el de San Salvador doctor en el hospital Rosales y próximamente en el hospital psiquiátrico ya pensaría yo que lo vamos a inaugurar quizás diez días después de entrar de vacaciones tuvimos que remodelar un área completa del hospital porque bueno era me contaba el director el área esa área ya estaba como abandonada era un área donde este se hacían los electrochoc antes en el hospital entonces y estaba como que era una bodega verdad entonces el director tuvo a bien podernos proporcionar un espacio nosotros lo rehabilitamos lo remodelamos verdad para que tuviera todas las condiciones necesarias y consideramos que el hospital psiquiátrico es un lugar estratégico para tener un centro de este tipo pues precisamente porque muchas personas verdad que tienen problemas de adicciones también tiene problemas este de enfermedades mentales entonces lo que se conoce como patología dual verdad que que significa eso que la persona tiene una enfermedad psiquiátrica verdad que necesita tratamiento y también tiene este un problema de adicciones entonces no podemos tratar solo la adicción y dejar de lado la enfermedad mental o viceversa verdad entonces y en este pues lugar se da esta condición de poder encontrar personas que reúnan este requisito y poderlo derivar de forma pues rápida y oportuna verdad si no llega por ejemplo un paciente adicto con un grado grave de intoxicación entonces eso no lo podemos nosotros atender sino que lo debemos de pasar a la emergencia del hospital para que lo puedan controlar y darle la asistencia médica necesaria nuestro centro de prevención y tratamiento es un esquema ambulatorio que quiere decir esto que el paciente adicto no está residencializado porque también esa es otra forma de tratar a una persona adicta verdad que pase pues en un espacio de residencia hoy por hoy el gobierno no tiene ese servicio pero estamos muy prontos a ser un asocio verdad para poder lograr tener también eso porque hay pacientes que no pueden estar ambulatorios por la misma condición de adicción que presentan que también engloba una parte de condicionante social verdad personas por ejemplo de calle no tienen trabajo no tienen familia entonces no es lo mismo el adicto que tenga una red de apoyo ya sea familia y amigos a que esté solo sin trabajo que no tenga un medio de subsistir entonces esta persona necesita otro tipo de reabilidad de su adicción a diferencia de los de nuestros centros que si son para personas que de alguna u otra forma puedan tener una vida digamos dentro de la sociedad y tratar su adicción de forma ambulatoria ahí solo llegan a recibir terapia orientación muchas gracias doctora Nathalie Larreinaga directora de Fosalud por contarnos todo este trabajo que desarrollan en distintas áreas siempre relacionadas a un mejor bienestar para todos nosotros muchas gracias muchas gracias verdad y a descansar en la vacación a portarse bien no no consuman bebidas alcohólicas en exceso no coman en exceso mucho cuidado no olviden la mascarilla gracias doctora me dicen que hay un procedimiento de la policía nacional civil sobre la 50 avenida norte esto es en la periferia oriente de la capital gracias gracias gracias